Sientes que no tienes fuerzas, que no hay paz en tu corazón Que caminas en tinieblas y llanto, lleno de tristeza y dolor Lleno de tristeza y dolor, lleno de tristeza y dolor La tormenta de tu vida es fuerte, quieres gritar y no puedes La carga es muy dura y pesada, ya no puedes más Ya no puedes más, ya no puedes más Ánimo, levántate, yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo desde la eternidad Ánimo, levántate, yo soy Jesús Si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo Te siento triste y solo Señor Por eso ven y sáname, sáname Dame tus lágrimas y tu dolor, dame tu vida y soledad Soy Jesús y te vengo a sanar Aquí estoy Recibe mi amor Recibe mi amor Recibe mi amor La tormenta de tu vida es fuerte, quieres gritar y no puedes No puedo más La carga es muy dura y pesada, ya no puedes más Ya no puedes más Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo, levántate, yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo desde la eternidad Ánimo, levántate, yo soy Jesús Si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo Te siento solo Señor Ánimo, levántate, yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo desde la eternidad Ánimo, levántate, yo soy Jesús Si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo Si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo